Bueno, Dios le bendiga a todos los que están aquí, que bueno tenerlos de nuevo. Para mí es un placer que el Señor nos permita reunirnos de nuevo y tratar estos temas, que a menudo son retos y situaciones que nosotros enfrentamos a diario en nuestro trabajo como siervos en el Ministerio de Alabanza, pero que bueno que el Señor utiliza gente como Koflin y otros hermanos que nos inspiran y nos alientan a través de la palabra de Dios y nos enseñan de su experiencia y de lo que la Biblia dice sobre cómo hacer las cosas correctamente, o una guía por lo menos. Bueno, hemos estado recorriendo este camino unos cuantos capítulos, ya estamos en el capítulo 16, saludando a todos los que están en el Facebook de Para su Gloria o en YouTube. Dios le bendiga. Saludos a Inés, saludos a Chonel, no sé si se dice Chonel o Chonel. Ese fue nuestro amigo que hizo el tutorial de guitarra eléctrica de Tu Palabra. Dios te bendiga, mi hermano. Y por aquí a los que están de forma presencial, como cada semana, Dios le bendiga. Vamos a orar para iniciar y que el Señor nos acompañe el día de hoy, nos guíe. Padre, gracias una vez más. Es un privilegio que podamos llamarte Padre. Es un privilegio que podamos estar, Señor, en Tu familia. Esto solo a través de Cristo Jesús y la sangre derramada en la cruz. Y por Tu Espíritu que nos despertó, nos abrió los ojos, Señor, y nos llevó a Cristo. Padre, todo para la gloria Tuya. Reconocemos Tu presencia en medio nuestro y te pedimos, Señor, que nos guíes. De donde quiera que haya personas, escuchando, mirando, Padre, te pedimos que Tú nos hables. Este es Tu ministerio, señores, el llamado que Tú nos has hecho y queremos hacerlo de la mejor manera. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en los tres últimos capítulos de esta parte del libro. La semana pasada estuvimos viendo a proclamar el Evangelio. Finalizando la frase que Coflin viene tratando en esta parte del libro. Después de decir, un líder de adoración es esto, hace esto. De esta forma. Entonces aquí está diciendo, ¿para qué? Primero, ¿para o qué hace mientras hace eso? Proclama el Evangelio. Y hablábamos la semana pasada bastante sobre eso. Un capítulo muy interesante. Cómo el Evangelio es nuestra ancla firme en medio de cualquier situación. Y es lo que nos puede, a lo que nos podemos aferrar siempre. Y lo que nosotros debemos proclamar. Porque es relevante para cualquier persona. Y es relevante en cualquier situación. Hablábamos del Evangelio en el sufrimiento. El Evangelio en las amistades rotas. El Evangelio, no recuerdo las otras cosas. Pero en varias etapas o partes de nuestra vida. Cómo debemos recordar. Y sobre todo, hablando de este tema. Si estamos parados frente a una congregación de personas de muchísimos tipos. Y tenemos una oportunidad al micrófono. Una de las cosas que debe, o la cosa central que debe estar saliendo desde el púlpito. Es el Evangelio. Por eso estamos ahí. Entonces, esta semana, vamos a ver el capítulo 16. Otra cosa que también debemos hacer, o llevar a la gente a la congregación A. Dice, a apreciar la presencia de Dios. A apreciar la presencia de Dios. Y me gusta que él utiliza apreciar la presencia de Dios. Y no utiliza a provocar la presencia de Dios. No utiliza a invocar la presencia de Dios. Sino a apreciar. Y de eso lo vamos a estar tratando este capítulo. Porque cuando, y usualmente he escuchado ese término. Invocar o provocar la presencia de Dios. Cuando utilizamos ese término, estamos dando la impresión de que no está ahí la presencia de Dios. Y que nosotros somos los encargados, como equipo de alabanza, de que la presencia de Dios se dé, llegue, se muestre. Pero no. Y eso es lo que vamos a estar viendo este capítulo. La presencia de Dios está continuamente con nosotros. No solamente en el culto. No solamente el domingo o el día que haya servicio en tu iglesia. Sino cada día y en cualquier lugar. Y él inicia con una serie de preguntas. Hablar de la presencia de Dios puede ser algo confuso. Alguien anunciaba que podía enseñar cómo hacer que descienda la presencia y el poder de Dios a través de la música. No sé a quién él se refiere, pero quien sea que haya pensado que puede enseñar eso, estaba totalmente equivocado. No hay forma de que yo pueda domar, voy a usar ese término, domar al Señor y decirle tu presencia aquí, tal día, a tal hora. Y después de ahí no. No hay manera de que un ser humano pueda, no hay manera de que nadie pueda hacer eso. ¿Acaso podemos hacer eso? Dice Kofflin. ¿Cuál es la verdadera conexión entre la música y la presencia de Dios? Si Dios está presente en todas partes, ¿por qué estamos más conscientes de su presencia? Ojo. En ciertos momentos. ¿Es la adoración congregacional el primer escenario donde debemos esperar encontrarnos en la presencia de Dios? ¿Cómo podemos verdaderamente obedecer el mandato de buscar su rostro continuamente, como dice el Salmo 105, versículo 4? Respuestas inadecuadas a estas preguntas pueden llevar a emocionalismo, a la superstición, el desánimo o algo peor a lo que decía. Pensar que el equipo de alabanza y los que se suben al púlpito son los encargados de provocar esa presencia. Pero que se den respuestas incorrectas no anula la verdad de que Dios habita en medio de su pueblo. Es lo que está diciendo en pocas palabras, tú puedes pensar lo que tú quieras, pero Dios habita en medio de su pueblo. Todos los días, en todo lugar. Te puedes reír, no importa. Pero debo decirte que una S se te puede zafar en cualquier momento. Deleitarse en la presencia de Dios. El Salmo 139 es un Salmo que nos aclara y nos recuerda que el Señor está en todo lugar. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde yo puedo estar? ¿En qué lugar de la tierra o fuera de la tierra yo me puedo esconder? ¿Que tú no me veas, Señor? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seor preparo mi lecho, allí tú estás. Y este Salmo es muy confrontador para nosotros que muchas veces pensamos que debemos guardar cierta compostura cuando estamos en el templo porque Dios está ahí. Pero cuando estamos en un lugar donde no hay nadie cerca de la iglesia, nuestra forma de comportarnos es totalmente diferente. Como si Dios no estuviera ahí. Entonces lo que me hace pensar es que no es a Dios una de dos. O tú piensas que Dios no está en todo lugar o no es a Dios a quien tú le estás guardando o mostrando esa compostura que tú muestras en el servicio, sino a quien te pueda ver. Si subo a los cielos, allí está, si me voy al lugar más alto, si me voy al lugar más profundo, allí está la presencia del Señor. Entonces yo no puedo llegar al templo, tomar el micrófono y decir vamos a alabar al Señor y vamos a invocar su presencia porque el Señor ya estaba ahí. Ahora, si bien es cierto que la presencia de Dios está en todo lugar, también Dios decide hacerse manifiesto de formas diferentes en algunos lugares específicos. Y él llama aquí a cuando Moisés estaba en el desierto y Dios se le apareció en una salsa. Y la salsa al día y no se consumía. Dios estaba antes de la salsa con Moisés. Sí, Dios estaba mirando todo, pero Dios decidió aparecerse en ese momento. De forma visible que Moisés lo viera. Y ahora, a través de su espíritu, él promete estar presente en su pueblo. A causa de nuestra unión con Cristo, la iglesia es la morada de Dios sobre la tierra, el nuevo templo, el lugar donde vive Dios. También, Dios ha prometido estar presente cuando nos congregamos. Él está cuando no estamos congregados. Él está cuando está uno solo. Pero hay una manifestación especial, vamos a llamarle así, cuando la iglesia está congregada. Porque él lo menciona. Él dice, donde quiera que estén dos o más reunidos, yo voy hasta ahí. Hay una mención especial a cuando la iglesia se reúne. A cuando hermanos se reúnen. No tiene que ser en un templo como este, puede ser en una casa. Cuando hermanos están reunidos con el propósito de tener comunión, de alabar al Señor. El Señor hace una acotación especial, por decirlo así. También, Dios está con nosotros cuando se cantan sus alabanzas. Efesios 5, 18 y 19, habla de cómo el Espíritu Santo inspira nuestros salmos, himnos y cánticos espirituales. Cuando estamos cantando, la presencia del Señor se manifiesta en medio de nuestro. Y quizá, esta pudiera ser la manera en que nosotros digamos esto. Dios está aquí, ¿verdad? Pero, a Él le agrada que cantemos juntos. Y Él puede hacer cosas maravillosas cuando cantamos. No necesariamente tiene que ser que se abra el cielo. Puede ser que simplemente tú recibas la paz y el consuelo que tú estabas anhelando recibir. Por una palabra que tiene alguna canción, o alguna frase, o alguna porción de la escritura que estamos leyendo cuando estamos juntos. Y eso, podemos considerarlo como Dios manifestando su presencia. Porque no lo hice yo. No lo hizo ninguno del equipo de alabanza. Lo hizo el Espíritu mientras la palabra se leía o la palabra se cantaba. Dios revela su presencia también cuando se predica la palabra. La Biblia no es solo una verdad abstracta. La Biblia es viva y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Hebreos 4.12 Yo no sé hermanos, Él habla de una experiencia que Él tuvo en un momento con la palabra de Dios. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que en medio de la predicación, incluso a veces con pasajes que nosotros hemos leído una y otra vez, con versículos que hemos leído una y otra vez, de una manera salta como algo vivo, como si fuera nuevo. Algo que era justo lo que nosotros necesitábamos. Algo que nos trae paz. Algo que nos trae consuelo. Dios manifiesta su presencia mientras la palabra es predicada. Dios también ha prometido estar con nosotros cuando celebramos la Santa Cena. Lo que celebramos es más que un recordatorio o un puro símbolo. El Salvador resucitado está presente con nosotros a través de la fe mientras recordamos su obra de reconciliación. Estamos siendo profundamente fortalecidos en nuestra unión con Él y unos a otros. Cuando recordamos que Cristo murió y que su cuerpo fue partido por nosotros y que su sangre fue vertida por nosotros para salvación. Nos animamos, nos alentamos unos a otros. Estos son algunos momentos, dice Koflin, cuando Dios ha prometido estar presente en su pueblo. Que son momentos o situaciones que además de la presencia 24-7 de Dios en todo lugar, Él habla de forma especial de estos momentos. Entonces, hay por supuesto momentos cuando de manera inesperada llegamos a estar conscientes de la presencia del Señor. Hay momentos que nosotros estamos, a veces hasta en otra cosa, que no tiene nada que ver con alabanzas, con iglesia. O puede ser también el mismo servicio. Hay momentos que estamos desapercibidos, por decirlo así, de su presencia. Y el Señor se manifiesta de forma especial. Él dice, quizás una oleada de paz repentina viene sobre nosotros. O un gozo incontenible surge de la profundidad de nuestra alma. O experimentamos la convicción del Espíritu Santo. Dice Harold Best, los músicos cristianos deben ser particularmente precavidos. Ellos pueden crear la idea de que Dios está más presente cuando hay música que cuando no. Que la adoración es más posible con la música que sin ella. Y que Dios podría depender de la música para manifestarse. Así que, ¿cuál es la verdadera diferencia entre experimentar en realidad la presencia de Dios o simplemente ser conmovido por un arreglo creativo, una interpretación impresionante del vocalista o la vocalista, un enorme coro o una hermosa melodía? No siempre es fácil decirlo. Dios puede usar nuestros talentos musicales para afectar a las personas emocionalmente. Hay personas que lloran con canciones. Pero déjame decirte algo. Hay personas que lloran con canciones que no mencionan a Dios por ningún lado. Hay personas que se conmueven con el soundtrack de una película. En estos días estaba, me enseñó Gerson un video de la banda sonora de la película The Showman. The Greatest Showman. Y estaban grabando una de las canciones, estaban cantando y alguien estaba grabando, no sé si con celular o una cámara. Y la canción llena de emoción. Y de repente tú veías cómo ellos empezaban a llorar. Pero ellos estaban en el set de un cine, grabando una canción de una película que no tiene nada que ver con adoración. Pero la música y el momento los conmovió. Y eso a veces pasa en nuestras reuniones. La música hermosa, los arreglos conmueven. La música tiene ese poder. El Señor la creó así. Y a veces somos conmovidos por la forma en que, wow, esa muchacha canta demasiado bonito. Me pone a llorar. Pero tú lo que estás conmovido por lo hermoso de su voz. O por la melodía que tiene esa canción. Pero eso no necesariamente es la manifestación de la presencia de Dios. Y hay que tener mucho ojo con esto. Sobre todo, nosotros mismos. No, cuando nosotros cantamos, esas lágrimas van y lágrimas vienen. La gente no se sienta, la gente se queda parada, la gente aplaude, la gente llora. Eso es una presencia. No necesariamente. Puede ser simplemente que tú cantas demasiado bonito y a todo el mundo le gusta. A todo el que está ahí en tu iglesia. Y cuando viene a ver, el Señor no hizo ningún acto de presencia especial. Ningún corazón fue conmovido a cambiar. Ningún corazón fue reprendido. Ningún corazón fue lleno del Espíritu Santo. O la palabra de Dios transformó a alguien. En fin, creo que el tema está claro, o debería. Porque es triste que muchos músicos, ministros de alabanza, piensan todo lo contrario. Nuestros talentos nunca median su presencia. Solo Jesucristo puede mediar su presencia. Solo Jesucristo. Sin embargo, dice Coflin, sigue siendo cierto que Dios ha prometido morar en medio de su pueblo. Y Él quiere que amemos esta realidad. Y de eso se trata este capítulo. Que amemos la realidad de que Dios se manifiesta en medio nuestro. De que Dios está ahí presente. Cuando nosotros estamos cantando, cuando estamos sentados escuchando su palabra. Cuando estamos celebrando la comunión. Cuando estamos orando en grupos. El Señor está ahí en medio nuestro. Alegre de que sus hijos buscan su rostro. De que sus hijos exaltan su grandeza. Eso es lo que vemos en estos versos que acabamos de ver. Y esas manifestaciones. Buscar la presencia activa de Dios. Le llama Coflin. Pensar cuidadosamente sobre la realidad de la presencia de Dios. Debe llevarnos a considerar la persona y la obra del Espíritu Santo. Y ahí volvemos al capítulo 10, si no me equivoco. Donde hablábamos específicamente de por medio del poder del Espíritu Santo. No hay manera en que nuestra reunión esté correctamente enfocada al Señor. Y que nosotros tengamos una buena reunión si no está siendo dirigida por el poder del Espíritu Santo. Si de alguna manera vamos a buscar la presencia activa del Señor en nuestros servicios. Que no solamente el Señor está presente mirando como Él está mirando el mundo entero. Sino que Él se manifiesta. Debemos ser sensibles. A que Él está presente por medio de la persona del Espíritu Santo. Gruden dice. De la Escritura. Muestra desde la Escritura como uno de los propósitos primarios del Espíritu Santo. En el nuevo pacto. En el tiempo en que estamos nosotros. Es manifestar la presencia de Dios. Dar indicaciones que hagan evidente la presencia de Dios. Y Gordon Fee añade lo siguiente. Para Pablo. La presencia del Espíritu Santo. Como una realidad que se experimente y se viva. Era el asunto crucial de la vida cristiana. Desde el principio hasta el fin. En varias cartas vemos a Pablo hablando sobre esta realidad. Y el Señor muestra su presencia no solo a través de las formas que mencionamos. Sino también en la medida en que nosotros ejercemos, utilizamos nuestros dones espirituales. En la medida en que nosotros hacemos lo que se supone el Señor nos ha capacitado para hacer, para edificar a la iglesia. Cuando cada hermano está ejerciendo su don espiritual, está dando muestra de que el Espíritu Santo mora en él. Y está dando muestra activa de la presencia del Señor manifestándose. No es lo mismo tú tener un servicio donde tú tienes a cinco personas. Tres, cuatro, dos, que ponen al servicio de Dios su vida. Ejercen su don espiritual en el servicio. Y tú tienes un grupo grande que solamente está sentado recibiendo lo que sea que fue preparado para ellos ese día. A cuando tú tienes un grupo de hermanos ejerciendo su don espiritual. Un hermano sirviéndole al otro. Un hermano exhortando al otro. Un hermano ayudando al otro. Un hermano orando por el otro. Y haciendo todo lo que se supone que nosotros como iglesia podemos hacer por el poder del Espíritu Santo. Cuando hay un servicio donde muchos hermanos están haciendo uso de sus dones espirituales. Eso es evidencia de que el Espíritu del Señor se está manifestando para edificar a su iglesia. No lo es cuando hay muchas lágrimas derramadas por la canción que está sonando. No necesariamente. No es esa la medida. La medida es cuánto vemos que el Espíritu Santo se está manifestando en cada persona aquí presente. Pero nos hemos acostumbrado a poner la regla de qué tan buenas estuvieron las canciones hoy. Si me hicieron llorar o no. Si me conmovieron o no. Si en el medio del tiempo de alabanza, entonces hubo una manifestación. Yo recibí, qué sé yo. Yo fui conmovido. Entonces sí yo puedo decir, en ese culto hubo presencia de Dios. Si después del mensaje, el predicador me llamó al frente y puso mi mano en la cabeza. Y yo sentí un caliente en la cabeza cuando él oró por mí. Si hubo manifestación exclusivamente del don de lengua y del don de profecía, entonces sí hubo presencia de Dios. Pero ¿y los demás dones? A veces hay iglesias donde tú ves manifestaciones de muchos dones y no de estos que acabas de mencionar. Y personas pueden pensar, no, ahí no hubo, ahí realmente no hubo presencia de Dios porque no se manifestaron las lenguas. No se manifestaron la profecía. Puede sonar contradictorio porque acababa de decir que el ver manifestado los dones del Espíritu Santo en el servicio es una medida en la que nosotros podemos, es una forma en la que nosotros podemos ver evidencias de que el Señor se está manifestando. El problema está en cuando nosotros le ponemos al Señor regla y decimos solamente cuando es este don y este don. Si es este don y este don, entonces sí yo voy a entender que, pero obviamos todos los demás dones que pueden estar manifiestos en un servicio en la persona. Entonces. Cabe destacar que el tema de esta clase no es el continuismo o el sensacionismo. Me aparto de eso. Perdónenme los hermanos que quizás se quedaron esperando que yo abundara, no voy a abundar sobre eso. Lo que estoy hablando aquí es específicamente de cómo nosotros percibimos si el Señor se está manifestando en nuestra reunión a través del Espíritu Santo o no. Queremos estar muy atentos para escuchar lo que el Espíritu pudiera estar guiándonos a hacer mientras cantamos al pueblo de Dios. Nosotros honramos al Hijo y traemos gloria al Padre al permitir que el Espíritu opere poderosamente a través nuestro, a través de nosotros. Es importante comprender que muchos de estos momentos espontáneos en público, él hablaba anterior a lo que estoy leyendo de su experiencia, cómo él ha sido guiado por el Espíritu a tener momentos espontáneos en el servicio. Y él termina diciendo, no necesariamente, no me malinterpreten, no significa que tú tienes que ser movido de la manera en que yo fui movido. Él está hablando de su experiencia. Entonces lo que está diciendo aquí, muchos de esos momentos espontáneos a los que él fue movido en público son el fruto de una preparación consciente en lo privado. Y estoy de acuerdo con eso. No pienses que si tú en la semana eres el que menos busca a Dios y el que menos te acercas a Dios y manifiestas que el Señor está presente en tu vida, no pienses que cuando tú llegas al servicio va a pasar lo contrario. Por eso me choca cuando yo veo personas que suena un acorde y ya ellos están derramados en lágrimas. Se termina el servicio y se van primero y no saludan a nadie. Entonces tú dices, ¿y qué fue lo que tú manifestaste ahora mismo? O sea, dime. ¿Me doy a entender? Bueno, ustedes no me van a responder. Lo que se manifiesta en el servicio debe ser una continuidad de lo que es nuestra vida diaria con el Señor y nuestra relación con Él. Conforme estudie la palabra de Dios en mi tiempo devocional estaré más propenso a recordarla en público. Dicho de otra manera, de la abundancia del corazón habla la boca. Si en mi semana yo estoy bien cerca del Señor y estudio su palabra y oro y paso tiempo con el Señor, pues en el servicio yo voy a manifestar eso. Y el Señor se va a manifestar, o puede, porque no voy tampoco a tirarle yo regla al Señor. Puede manifestarse a través de todo lo que ha sido tu vida de relación con Él durante la semana. Pero si tú eres una persona que no te acercas al Señor, no buscas al Señor, no puedes venir aquí y pretender decirle al Señor, Señor, aquí estoy, úsame, habla a través de mí. ¿Qué? Es como incongruente. Nosotros tenemos que apreciar la presencia de Dios buscando su manifestación o su presencia activa en nosotros cada día para que a sí mismo pase en el servicio. Anticipar la presencia de velada de Dios. Y me encanta este tema que Coflin entra aquí. La Biblia habla del cielo como un lugar donde Dios está presente porque Cristo, el Mesías, entró en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Aunque Dios está presente en todas partes, dice Coflin, el cielo es diferente. Dios está presente aquí ahora. No podemos verle. En el cielo es diferente. Vamos a verle. Y vamos a estar, igual que aquí todo el tiempo en su presencia, pero vamos a estar mirándole todo el tiempo. Dice, yo voy a leer toda esta parte. La voy a leer completa. Dice, en el cielo nuevo y tierra nueva no habrá un templo en el lugar en el cual adorar a Dios. Ninguna estructura o lugar representará su presencia más que otra porque Dios y el Cordero serán el templo. Viviremos, respiraremos, comeremos, cantaremos, trabajaremos y descansaremos por siempre en su presencia, en el lugar santísimo donde habita siempre la presencia de Dios. ¡Wow! Solamente pensar en eso me llena de gozo y un poquito de ansias. Voy a terminar leyendo esta parte. Dice, el cielo es nuestro hogar, pero no estamos allí todavía. Lo mejor está por venir. En esta vida nuestra experiencia de la presencia de Dios está limitada por lo que Dios nos muestra y lo que nosotros podemos percibir de Dios. Algunas veces reconocemos que Dios está cerca, pero normalmente no lo experimentamos de una manera pronunciada. En el cielo las cosas serán diferentes. La presencia completa e inmediata de Dios estará en todas partes y nosotros la amaremos como nunca antes. Muchos de nosotros no tenemos el cielo en mente cuando adoramos a Dios en la tierra, pero conforme nos demos cuenta de hacia dónde vamos, querremos vernos y actuar como adoradores celestiales. Muy pronto tú y yo estaremos de pie ante la majestad y la gloria de Dios. Tomaremos nuestro lugar entre la multitud del cielo, compuesto de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas quienes han sido comprados por la sangre del Cordero. Entenderemos que nuestras vidas en este mundo solo habían sido la portada y la página del título de lo que nos espera. Comenzaremos el capítulo 1 de la gran historia como lo describe C.S. Lewis. La que dura para siempre jamás. Aquella en la cual cada capítulo será mejor que el anterior. No sabemos cuándo vendrá ese día, pero vendrá. Puede ser mañana, puede ser en décadas después de ahora, pero vendrá. Cerraremos nuestros ojos momentáneamente, luego los abriremos y estaremos en casa. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Dice Apocalipsis 21, 3 y 4. Amén. Ven, Señor Jesús. Nada más que añadir que el Señor nos siga bendiciendo. Mientras esperamos esa, ese, como dice, yo no sabía por qué esa canción decía la mañana gloriosa, esperamos la mañana gloriosa. Yo pensaba, discutiendo conmigo mismo sobre la canción, será que él piensa, el escritor piensa que va a llegar de día. Y dice, bueno, si llega de día, va a ser de día donde él esté, pero va a ser de noche en otro lugar del planeta. Sin embargo, a lo que se está refiriendo es a que no habrá noche, como dice la Biblia. La luz del rostro del Señor va a alumbrar todo el tiempo la gloriosa y eterna mañana. El Señor en medio de su pueblo reinando y nosotros glorificándole. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de en medio de nuestro pecado fue la la mejor la aparición más importante, Señor, que tú hiciste en nuestras vidas, el llegar y salvarnos, el llegar y levantarnos de la muerte. Pero gracias también porque día a día, Señor, tú estás con nosotros, no solamente mirando, sino que tú te manifiestas a nosotros consolando, hablando, guiando, alentándonos. Qué esperanzador saber, Señor, que un día será para siempre y no terminará tu presencia en medio nuestro. Te agradecemos por Cristo Jesús quien me dio en medio de nuestra enemistad. Quien reconcilió a los pecadores con el justo y eterno Dios. Te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.